El objetivo principal es infiltrarse a las bandas del crimen organizado y crear expedientes a prueba de balas. Producía 20 toneladas de cocaína al mes. A Pablo el poder es el demonio. ¿Qué es esto? ¿Te parece poco cómo tiene en el país esto? La guerra sobre la droga es una guerra que tenemos que ganar, una guerra que podemos ganar. Nos ha hecho un excelente trabajo. Gracias por todo tu trabajo.